Hola, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de aislamiento de una manera más saludable, más equilibrada. Y bueno, aislamiento, pues fíjate en dónde estoy. Estoy en un coche, sí. En un coche, ¿qué voy a hacer yo en un coche? Bueno, hoy es día 19 de marzo, San José en España, fiesta nacional y día del padre. Y como dice mi convenio regulador del divorcio, tengo derecho a ver a los niños. Y voy a ejercer ese derecho, que además es una responsabilidad que viene avalada por la sentencia del juez de ese mismo divorcio. Por tanto, me voy a aproximar a ver a los niños a casa de la madre. Para eso, bueno, tengo que utilizar el coche necesariamente. Y para eso también me voy a llevar conmigo un kit, que es mi kit, digamos, de movimiento en este momento, que lleva una serie de cosas. Te las voy a enseñar primero. Y antes que todo, lo tengo aquí en una funda transparente, la quito de la funda, la sentencia de divorcio. Bien. Luego tengo un... Un gel de manos, por si acaso, aunque no tengo que repostar, tengo el tanque lleno. Tengo también, por si tuviera que moverme, no quiero hacer publicidad a nadie aquí, unos guantes de vinilo en el coche. Y también tengo, obviamente, mi documentación. Pasaporte, en este caso, mi pasaporte italiano. Y claramente, pues, todo lo que es, son los elementos para poder conducir, ¿no? Carnet de conducir y, bueno, documentación en regla del coche, por si me parasen. Bien. Bien. ¿Qué es lo que me espero en este trayecto? Tengo que recorrer aproximadamente unos 22 kilómetros. Estamos... Estoy en el punto diametralmente opuesto de la ciudad. Yo vivo en una urbanización que está a las afueras. Tengo que salir de esa urbanización, que es privada. Y tengo que entrar en la autovía, cruzar la autovía, coger la circunvalación de la ciudad y después la salida para ir a casa de la madre. ¿Qué es lo que me espero? Me espero que aquí, a la salida de la urbanización, me tengan que parar. O, incluso, puede ser un poquito más adelante, a la salida de la autovía, que me paren. También me espero que me paren, posiblemente, en la... Digamos, cuando haya recorrido la autovía y tenga que salir para ir a casa de la madre, también me espero otro puesto. Me espero varios puestos donde, bueno, pondré la... Exhibiré la información que tengo y a ver qué es lo que me pasa. En otro vídeo te contaré, al final, cómo habrá sido mi experiencia, que, de verdad, pues es mi primer día de salida después de varios, después del miércoles pasado. Así que son varios. Y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por tanto, bueno, voy a arrancar el motor y le voy a dar, a ver qué es lo que pasa, y cruzamos los dedos a que todo vaya bien. Si, por supuesto, este vídeo te ha gustado, dale a like. Si quieres comentar algo, por supuesto, coméntalo. Y es más, me gustaría saber cómo te has organizado tú, si eres padre, madre, separado, separada, divorciado, divorciada, cómo habéis gestionado este día. Y, por supuesto, bueno, hay algo que no te he contado, que no llevo mascarilla. Sí, es cierto, no tengo mascarilla. ¿Por qué? Porque no hay mascarillas, no se encuentran mascarillas. Por tanto, bueno, esto debería ser otro elemento del kit, digamos, para salir de casa. Y, bueno, con esto es todo. Si, por supuesto, no estás suscrito o suscrita, dale a la campanita y entonces recibirás información en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!